hola buenas tardes o no sé aquí son tardesitas dependiendo de la hora en la que meten viendo verdad y pues aquí yo me encuentro ahorita estoy trabajando en oklahoma estoy aquí trabajando en un walmart haciendo un trabajito pues unas skylands yo sé que mucha gente no debe saber qué es eso pero estamos en los techos quitando y poniendo cosas así que aquí nos encontramos hoy hoy casi no hicimos nada porque a ver déjenme les muestro poquito estuvo un día un poco lluvioso y no 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 tuvimos pues somos de los techos entonces no pudimos hacer nada porque se nos iba a meter el agua y aparte cada cada ratito está lloviendo entonces no podemos hacer nada lamentablemente aunque como ya saben yo soy un hombre muy huevón que le gusta trabajar pero hoy no pudimos hacer nada entonces dije no pues ya tiene harto rato que les dije que les iba a estar compartiendo más este más 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 sobre mí y pues me quedé en el primer capítulo como les dije verdad ya como si fuera una novela una serie verdad aún esté como la rosa de guadalupe en capítulos y cosas así pero no no se la crean si es por capítulos pero no soy la rosa de guadalupe yo soy yo espinocho blogs entonces aquí estoy con ustedes una vez más este les estaré compartiendo más sobre mí como ya les dije este si recuerdo bien en el primer capítulo me quedé lo estaba descifrando en cinco años entonces ya pasó todo lo que tenían que saber los que ya lo vieron y lo que los que no lo han visto los invito a mirarlo pero les voy a dar un resumen pequeño ahorita de más o menos de lo que ya hablé atrás para que ustedes mismos se acuerden y entiendan entonces ya les dije que cuando tenía un año estaba en estados unidos no cuando nací nací en estados unidos cuando crecí me estaba criando en méxico si tengo papá tengo mamá tengo hermanos este tengo todo verdad entonces ajá como les decía tengo todo este y y si todo está normal como una familia y todo pero todo se empezó a descomponer un poco y se puso a poner el ambiente un poco diferente cosas cambian este los pensamientos son diferentes las personas ya no se llevan igual lo comprendo no juzgo yo también soy persona yo hago muchas cosas malas como no se imaginan aquí tal vez ustedes han de ver a una persona buena razonable que que piensa muy bien porque ustedes solamente miran y conocen lo que yo quiero que ustedes conozcan lo que yo quiero que ustedes miren eso es lo que yo les enseño pero a veces unos unos está mal también porque uno no más se enseña los momentos buenos momentos felices pero no me han conocido enojado no me han conocido en momentos malos no me han visto como como también me gusta este hacer cosas que no debo y fallar como todos fallamos y cometer errores como todos lo hacemos pero este vídeo lo hago con la intención de no ofender a nadie de no criticar a nadie que nadie se ofenda ni critique que nadie juzgue porque nosotros no somos nadie para juzgar todos tenemos la libertad de expresión sí pero tu libertad de expresar lo que tú piensas o lo que tú sientes se termina cuando el respeto de la otra persona comienza que quiere decir que tu libertad de expresar lo que tú pensaste se terminó cuando tú ya ofendiste si tú expresas todo sin ofender quiere decir que todavía estás respetando a los demás y si no lo haces te invito a que lo hagas y si eres una de esas personas que solo te gusta vivir por vivir criticar por criticar creo que estás en el lugar equivocado verdad creo que te hace falta más acercarte a dios más disfrutar tu vida día a día quererte un poco más no envidiar no desearle mal a nadie este una cosa muy primordial que te aprendas a valorarte querer todas tus virtudes y defectos que tú tienes porque esas son las que te hacen ser tú aunque tú digas yo soy chaparro yo decir yo hablar por mí verdad aunque yo diga soy chaparro pero yo así me quiero a que aquel me diga nada estás bien gordo estoy gordo y qué estás chaparro así me quiso dios tú vas a cambiar lo que hace dios dios te hace perfecta su semejanza te hace con su amor con su cariño esa persona que dio todo por nosotros verdad nosotros no nos vamos a poner a criticar a alguien por ser gordo por ser chaparro por tomar malas decisiones porque ya hizo algo que no debía al contrario hay que mirar por qué hace cada cosa hay que estar ahí para apoyarlos para ayudarlos yo soy muy enojón y ustedes lo saben ya se han dado cuenta yo todos lo saben yo también lo sé yo soy muy corajudo yo digo lo que yo pienso nunca me callo en esa manera verdad yo siempre defiendo lo que está bien y no lo que está mal verdad lo que es correcto pues hay que reconocerlo aunque sea contra mí si él está correcto pues él está diciendo la verdad entonces él está bien también este ok aquí andamos trabajando y este aquí voy a empezar ya con el segundo capítulo verdad como les decía entonces una mamá un papá una mamá que se fue un papá que se quedó con la responsabilidad que se echó al hombro una carga que yo para eso lo podría decir una gran carga bueno no es una carga a sus hijos verdad verdad que hasta el día que él pudo trató de hacer lo mejor y de dar el bien para que ellos estuvieran bien como quien sabe pero él se partió el lomo él hacía lo que podía para que nosotros estuviéramos bien comiéramos y pudiéramos ir a la escuela tuviéramos calzado tuviéramos algo en la mesa cuando llegáramos verdad un padre que para mí yo creo que hizo su parte lo que le correspondía y trató de hacerlo la mejor manera ok entonces les voy a decir otra vez mi mamá se fue cuando yo tenía pues esa edad alrededor mente de esa edad entonces si no han visto el otro video les voy a decir mi papá se fue de Estados Unidos para México por nosotros nos llevó de vacaciones regresamos de vacaciones nos quedamos en la casa como al otro día de que regresamos de vacaciones vienen los detalles vienen las las malas lenguas las malas personas la gente que se dedica a no querer a los demás las que por verte mal no les importa que su casa esté ardiendo esa gente vino a causar lo que no quería nadie verdad entonces a mi papá lo acusan de hecho él estaba en la huerta verdad él estaba en la huerta creo que en la huerta es donde han pasado cosas muy extrañas en la huerta llegaron ahí judiciales no sé cómo digan ustedes policías federales y lo detienen como se dijeran por ahí se va preso él entra en un caso entra en un caso entra a prisión nosotros estábamos en nuestra casa que por cierto todavía no estaba bien terminada pero ya estaba levantada lo que se dice y ya se podía evitar entonces ahí estábamos nosotros su preocupación que yo pienso que él decía pues mis hijos están pequeños que van a comer no van a saber hacer nada este Arismel tiene que hacerse responsable Arlet también Carlos Miguel y un giro un giro a la vida a la familia un gran cambio lo que puede hacer una mala decisión te lleva muchas cosas entonces él ya cae a la cárcel y mi jefe era como yo más o menos así casi como me miran el pelo pero él pasaba yo paso así verdad o ya que se me viene algo a la mente yo nomás empiezo así y quiere decir que ya se me vino algo y ya tengo que hacer algo o yo empiezo así así pero no es porque me quiere estar acariciando el cabello es porque así pienso o empiezo así y es mi manera de pensar eso me funciona como que le saco chispitas aquí al cerebro y yo me acuerdo que yo fui a visitarlo por primera vez ah no pero voy a decirles bien entonces ya nosotros pues como nos íbamos a quedar solos y otra vez ahí que íbamos a comer como íbamos a vivir que iba a pasar con nosotros él tenía que estar buscando abogados él tenía que estar buscando esto como apelar por su caso como ver porque nosotros estuviéramos bien eso fue verdad lo que pasó me acuerdo que yo ya iba a pasar a la primaria primero de primaria de hecho encontramos a una a una tía que mi papá confiaba en ella y pues yo creo que le dijo le pidió de favor o en la manera que pasó todo y todo me entienden entonces decidieron que nos fuéramos a vivir con ella nosotros nos fuimos no sé por 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 razones no voy a tratar de a ver si no se me olvida verdad pero voy a tratar de no decir el nombre de mi tía no más por así verdad pero yo sé que ella sabe quién es ok fue la primera porque también en la segunda ocasión también tuvimos que irnos otra vez a casa de otra tía eh si nos fuimos a su casa nos recibió ahí vivíamos pues Arlet Aris y yo porque Carlos se lo llevó a mi mamá entonces ahí nos quedamos ahí vivíamos yo entré a la primaria Arlet y Aris ya estaban es que ellas eran un poquito más grandecitas que yo yo me acuerdo que a veces las levantaban a ellas en la madrugada en la madrugada así de madrugada de como no se imaginan porque ellos se dedicaban a vender carne entonces las levantaban pues que a poner agua que a hacer esto que a hacer lo otro bueno a comedirse como dice quien por ahí que el muerto y el arrimado al tercer día apesta pues hay que aprender a comedirse y hay que aprender a ser movido a ser limpio y higiénico verdad yo por eso esa manera yo por eso pienso que yo soy limpio porque como estuve de arrimado entonces uno tiene que procurar ser más limpio y más cuidadoso con sus cosas que los demás verdad este ahora si me quedé sin agüita ah seguro aquí traigo no aquí no traigo ya me la tomé tengo es que tengo una botellota de jugo ahí atrás pero no sé si sacarla este ahorita la saco entonces ya se me está limpiando la cara poquito también entonces eso pasó él cayó ahí nosotros esto después ya entré yo a la primaria íbamos a la primaria yo me acuerdo que los domingos yo me iba a buscar a todos mis tíos que conocía iba por el tío de la tienda iba por el tío de que vendía ya también carne iba por el tío que estaba allá me acuerdo que había uno que sacaba fotos que no era ni mi tío yo le decía tío el que les digo que me tomaba fotos cuando era pequeño iba y le decía tío y me daba dinero y yo bien contento me daban cinco pesitos imagínense cinco pesitos un tío cinco pesitos otro había uno que me daba diez y ese 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 si iba con más ganas eran diez pesos me daban cinco para el recreo verdad entonces con diez pesos ya tenía para dos días y otros cinco ya tenía para tres días y luego iba al otro tío me daba otros cinco ya tenía cuatro días y en la casa todavía me daban cinco pesos para el recreo entonces ya tenía para comprar dulces y ya tenía para mi recreo que no te gastabas mucho porque nada más te comprabas un chicharrón preparado y unos churros rojos y te lo comías y harta salsa valentina pero no crean eso no es muy bueno no lo hagan y muchos de ustedes yo sé que lo hicieron se compraban su helado su churro y su agüita de bolsa así era yo entonces oh my god me están cayendo mensajes de gente que no conozco oh my god entonces así esto es que lo quiero hacer un poco yo más alegre porque si lo cuento medio triste uno se va a poner triste entonces quiero contarlo así para que ustedes nomás lo miren y aprendan y sepan que la vida de las personas no siempre es lo que uno piensa verdad y y y si tú tienes a tu padre a tu madre valórala cuídala respétala amala además quiere entonces recuerdo que esa tía nos mandaba a tirar lo que eran este las tripas de los animales que mataban y vamos a dejarlas por allá lejecitos así lo voy a decir para que se lo comieran los zopilotes no lo aventábamos al río porque eso era puerco o sea era sucio lo dejabas del otro lado y ya cuando tú ibas al otro día a tirar otra vez ya no había nada ya se lo habían comido todo porque lo de adentro de la panza si ustedes ven de una vaca o de cualquier cosa así es como puro pasto es como verde como pasto como no sé explicarlo es orgánico como que se deshace no es igual que otras otras panzas de otras cosas y si me acuerdo que cuando nos mandaban vieran que jodas me ponía mi hermana Arlé no se imaginan un bote que teníamos que cargar entre los dos lo cargaba yo solo Arlé era Arlé era era mala 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 como no se pueden saber y ahorita nos llevamos muy bien gracias a Dios este pero un día la cacharon miren lo que pasó porque yo pues ya no quería ir no quería ir no por cargar el bote porque no lo aguantaba todavía y ella quería que yo me lo llevara solo y a fuerzas y ella agarraba un palo y me lo iba quebrando en la espalda puro garrotazo y los vecinos miraron y le dijeron a mi tía ¿sabe qué? señora ay yo no decía porque si decía me iba peor según ella me tenía tipo amenazado este sí los vecinos fueron de chismosos gracias a Dios buenos vecinos que también chingaban a sus guachis y bien feo también pero a mí no me tenían por qué pegar entonces un día la espiaron nos mandaron y se quedó mi tía otra tía ¿verdad? la hija de mi tía mayor mi prima pues se quedó mirándonos nos mandaron y ella se escondió y nos se quedó mirando entonces allá va allá va Pinocho y allá va Arlé cargando todo va Pinocho y Arlé con un palo ahí tas tas como si yo fuera burro caballo no sé me iba dándome mulazos tas 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 ándele que la cachan en eso yo me acuerdo que nos dejaron llegar a tirar las tripas a tirar lo que íbamos a tirar y regresar ya cuando regresamos no hombre no se le acababa Arlé Arlé con decirles que se fue y se escondió y ya no quería llegar a la casa no pues como no ahí si mi tía esos si tenían una buena organización que pegaban duro la verdad así como se dice fueron creados de antes de esa gente que le pega a los hijos también duro pero pues aprenden y los crían bien y pues así así que la agarran ay Arletita y ya luego la mandaban sola para que se le quitara a mí ya no me mandaban la mandaban a ella sola ¿por qué? por haber hecho eso si ya no me hubiera pegado nunca nunca lo hubieran mandado sola y lo peor fue que la mandaban sola y más coraje me tenía y me acuerdo ok ya después nosotros teníamos la huerta teníamos la casa íbamos a limpiar la casa de vez en cuando íbamos a ver la huerta que estuviera todo bien la fruta se la robaban este si los árboles los mangos una palma de cocos la cortaron hacían cosas hacían lo que querían pues la gente ahí porque estaba sola mi papá pues estaba en la cárcel recuerdo la primera vez que fui a verlo se sentía así diferente aunque uno está pequeño uno se piensa uno que no sabe que no siente pero uno como que se le quedan esas cosas como que el ambiente por estar en ese lugar se siente diferente se siente como llegas pues a los que no han ido a ver a alguien a una cárcel verdad se lo voy a platicar poquito llegas te paras en la puerta haces fila te toca entrar te paras te chequean todo te revisan ya saben la manoseadita ahí por atrás por delante de tinta turururu tarantaran changa changa entonces te tocan de todo ahí y te revisan y te checan y te meten mano a todas partes para ver si no traes algo y me acuerdo que nos dejaban entrar con un pollito asado y le llevábamos el pollito asado yo creo era el único día que comía bien mi papá y le llevábamos el pollito asado y nosotros se lo quitábamos todavía casi nos lo dejábamos comer nos lo comíamos todos nosotros mucha gente ahí mucha familia no nos apoyó pero otras sí este por parte de mi mamá muchos se abrieron por parte de mi mamá luego me me hablaban me me daban de comer había una que vende menudo vendía menudo cada lunes y yo iba ahí todo unos cuantos lunes porque ella me decía vente a comer menudo los lunes te lo voy a dar pues ya sabían que yo imagínense estaba recolectando 5 pesos daban el plato de menudo 25 10 5 y 5 eran 25 25 20 20 20 no 10 y 5 y 5 20 al 25 hasta ustedes dijeron hay 25 ah como son son 20 pues entonces agarraba mis 20 y decía yo como voy a pagar 25 por menudo me decía ella no vente lo voy a regalar tú vente y luego echaba las tortillitas hechas a mano y todo y pues yo yo ya me lo comía los lunes ay no y los lunes teníamos que llevar uniforme a la escuela era un pantalón como café caquin le dicen y blanca la playera y yo iba todo manchado de menudo el rojo aquí tan tan y me acuerdo que yo tenía un primo que yo quería pasar con él y íbamos en primero yo iba a reprobar primero porque pasaba con él y pasaba jugando y me acuerdo que que él era nieto de la señora con la que yo vivía de mi tía este y luego me mandaban ahí con él y luego me iba para su casa y ya nos andamos portando mal haciendo travesuras me acuerdo que una vez nos agarran en su casa encuerados encuerados llenos de lodo verdad pero nos agarran arriba de una barda de una barda así que para acá de este lado estaba bajita pero del otro lado estaba que si caías a esta edad a esa edad de siete años no ibas a saber ni dónde poner las manos nos hallaron arriba de la barda encuerados enlodados verdad hombre llega su papá que cueriza así encuerado le valió vengan para acá no su papá era vengan para acá así bien mojón y bien estricto y bien que bien chingador verdad que pegaba recio también pues era de la misma escuela que traeba mi tía entonces sácatelas que nos dan a los dos ay no ya no quería ir allá y con decirles que que me cambiaron de salón a mí de la me mandaron al B porque yo según era el que no lo dejaba hacer nada él y él a mí no me dejaba hacer nada porque pasábamos ahí de burletones jugando y peleando pues nos llevábamos bien la verdad entonces eso era ya que tenía 6 7 años y ya después yo entré a segundo y ya este no en primero me tocó con un maestro que que nos pegaba bien macizo coscorrones porque a mí me tocó todavía esa esa etapa que el maestro la agarraba y le decía tras aquí mero nomás te quedaba sentías todavía como como de aquí del cerebro como te bajaba así la sangrecita y todo acá te quedaba hasta la cabeza media caía para abajo así pero pues te quería hacer te gustaba hacer burro no hacer la tarea no hacer nada pues yo pienso que no lo hacía porque pues nadie había que me dijera no pues haz la tarea haz esto haz lo otro no yo me valía verdad pues un guache quería jugar yo no pensaba en la escuela yo pensaba en jugar a mí no me importaba nada yo nomás quería jugar y no me culpo pues estaba guache verdad que culpa tiene un niño verdad dígame quien de sus hijos a los 7 años quiere hacer la tarea o ya sabe escribir su nombre sin que nadie le diga nada no señor nadie ahorita nadie porque porque uno no tiene la iniciativa uno quiere jugar ajá entonces eso era hasta los 7 ya los 8 cuando yo entré como a tercero ya salió mi pa de la cárcel porque duró dos años y ya nuestra vida otra vez empezó a cambiar se empezó a formar otra vez la familia entonces unidos éramos poquitos pero estábamos así como unidos entonces llegando saliendo mi pa fuimos a traer a huicho bueno hablaron con su mamá con mi ma que nos lo mandaron no sé cómo lo hizo él pero mi pa un día nos dijo les tengo una sorpresa no sabíamos que iba a ser la sorpresa pero la sorpresa era huicho entonces que regresaron a Carlos mi carnalillo el más el más plebillo el morrillo el más chiquillo el más desmadroso también el el que por eso viene medio destrampado por la vida que nos ha tocado yo por eso no lo culpo hemos tenido una vida recia de prisa este que uno tarisco que uno pues piensa que el mal viene de todos lados y hay que cuidarse porque no sabes a veces hasta la familia es engañosas y cuando por decirlo así cuando hasta tu madre te falla que te esperas de la demás gente por ser así verdad yo así lo veo tú que te vas a esperar de otra persona si la persona que más te iba a amar en el mundo te falló tú que vas a pensar no hay que confiar en nadie lo vas a decir verdad así uno está así uno creció con esa mentalidad no porque uno quiso ser así simplemente que así se dieron las cosas y así todo va a pasar entonces ya fuimos por mi carnalillo recuerdo cuando llegó mocosillo la neta no se quería ni bañar bien placoso el vato con un limón ahí venía con un limón una camisita y un pantaloncito que que no se lo quería quitar que no se que que este que el otro pues no nos conocía no nos reconocía la verdad pues se lo llevaron chiquito y él llegó y ya de haber dicho no pues estos o quién sabe qué le metían en la cabeza allá donde estaba o qué le decían que nosotros éramos malos o no sabemos entonces llegó con esa escuela de que no no se nos quería rimar este no se quería bañar no quería comer pero llegando no te vas a bañar no le calentaron agua le pusieron una tina y todos los vecinos ahí también gustosos porque ya había llegado otra persona pues mi carnalillo y ellos ya sabían de nosotros y nosotros de ellos y pues no estaba gustoso de estar otra vez juntos entonces ya llegó mi carnalillo y ya este no se quería bañar que lo agarran fue la primera chinga que le metieron pero le pegaron porque creo dijo una mala palabra si le dijo una mala palabra cuando le iban a bañar y ya pues a las guachas porque las guachas lo estaban este como cuando compran un juguete nuevo verdad ahí cariñosillas y eso y yo nunca he sido así la verdad yo para que les miento yo nunca he sido como cariñoso nunca he sido como como de abrazar como de dar besos y y de mostrar amor demostrar cariño yo siempre he sido muy cerrado a mi no me ha gustado demostrar las cosas casi verdad he sido en eso soy muy cerrado yo conmigo mismo como yo nunca digo te quiero yo está muy difícil para mi decir esas cosas y así soy muy cerrado y y pues ahí estaba mi carnalillo este venía amarillo el cabrón pero por la bañada y todo ya cambió y ya empezaba a dar colorcillo porque empezamos a dar comida empezamos a comer bien empezamos a trabajar en la huerta mi papá en la casa nosotros en la huerta mi papá llevaba un poquillo de dinero pero pues lo perdió todo consiguió dinero este trabajábamos miren trabajábamos todos así a la edad que tuviéramos todos cooperábamos ahí en la casa de la manera que fuera verdad no económicamente pero ayudándole a mi jefe a ir a ver la huerta a ir a darle vuelta a los animales a ir a hacer esto a ir a hacer lo otro mis carnalillas ya trabajaban como hombre también ya hacían cosas como pues para que les miento ya después este pues ahí estábamos entonces debíamos ya dinero y pues trabajábamos para puro pagar los intereses porque cuando uno uno pide prestado en México te cobran rédito o rébito no sé cómo se diga bien pero son intereses de lo que te prestan entonces trabajábamos para pagar los intereses imagínense cuándo íbamos a pagar lo que debíamos nunca y luego la gente así yo tenía familiares de Estados Unidos y cosas así no me llevaban ni una chancla ni una chancla ni los reyes magos llegaban por mi casa no teníamos ni para comer en ese tiempo estábamos pelados más que un más que un coco pelado así se lo digo entonces mi también notaba mi tía les dije que no voy a decir el nombre también notaba mi tía una una tía si nos llegó una vez nos llegaron a ver reyes magos pero dijeron que ya nunca nos iban a llegar porque mi hermana le dijo dijo una tontería pues le llegaron creo le llegó un tamborcito una pelota no sé que le llegó a ella pero yo estaba bien contento con lo que me dieron y a ella lo que le llegó dijo que que quería esas cochinadas que no sé qué que ella ya estaba grande y que no sé qué y nos dijeron que ya nunca nos iban a reír a llegar a Ismael y no nos llegaron hace cuenta que nos echó la maldición hallarle nos echaste la maldición amiga y este a ver qué ocho años y yo ya cuando llegó mi jefe y yo ya a la escuela ya ponía más atención y tenía una maestra en tercero que ay cómo me daba de lata la verdad creo me dio tercero y cuarto para acabarla de amolar ustedes creen me dio dos años y este no que no hizo la tarea tenía que dice la maestra chismosa no que no le gusta hacer los trabajos no pero es que pasa jugando nomás se quiere dedicar a puro jugar está parando molestando a los demás no le gusta hacer nada él nomás quiere estar ahí sentado y sin hacer nada verdad y yo pues a mí me valía en ese tiempo también pero ya como mi jefe ya nos empezaba a regañar ya nos empezaba a decir cosas pues yo empecé a hacer las tareas empecé a hacer los trabajos desde ahí para adelante hace cuenta que 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 me dieron un puchoncito pero yo si prendí no como otros que no prenden ni a puchones entonces ya empecé a a cambiar fíjese en primero y segundo sacaba ceros cinco cuatro imagínense sacar ceros en la escuela a que iba yo a que me dedicaba entonces a que iba y ya después ya empecé a cambiar siete punto cinco ocho nueve incluso empecé a a salir en lo que es allá hacen honores y cuando hacen honores cada semana le toca a un grupo diferente dirigir los honores y decir lo más relevante de la semana y las fechas y decir cada cosa y que se festeja cada día y cosas así no me acuerdo cómo se le diga pero incluso yo ya salía ahí no me gustaba mi voz porque estaba como gruesa y yo era muy muy inseguro muy miedoso y me daba mucha vergüenza y no tenía paciencia no me gustaba nada de eso eso fue ya que tenía ocho años nueve años otra vez con esa maestra me acuerdo que nos íbamos a cortar pues les digo que no teníamos mucho dinero no teníamos casi para comer nos íbamos a pescar y comíamos nos íbamos a juntar quelites y comíamos teníamos este mi papá mi papá empezó a hacer eso de de comprar chivos comprar gallinas comprar pollos entonces empezamos a vender chivos pollos limones yo vendía pasto yo vendía todo lo que se atravesaba yo el chiste es que quería ir con recreo a la escuela no me importaba qué hiciera mientras fuera cosas buenas eso fue una de de las cosas por lo que yo en la vida yo siempre dije oh pues hay que batallarle hay que echarle ganas por eso a mí no me da miedo quedarme sin nada no tengo nada pero no me da miedo quedarme peor porque yo sé que si pude tener dos pesos y para mí ya es ganancia porque yo no tenía nada entonces dos pesos ya es algo y si vuelvo a quedar sin nada no me importa se pude hacer una vez dos pesos para la otra vez voy a poder hacer cuatro porque ya sé hacer cómo hacer dos y esos dos me van a dar otros dos entonces para la siguiente voy a hacer ocho ya sé mi manera de pensar y ya ahí estábamos todos este lo que era Arismel Arlet Carlos y mi pa y mi pa duró mucho tiempo sin buscar pareja duró mucho tiempo solo daba solo no se buscaba pareja que según por nosotros que para que nosotros no tuviéramos problemas para que nadie le dijera nada a mis hermanas nadie le faltaba respeto a mis hermanos a mí que él no iba a querer que llegara a alguien más como a pegarle a mis hermanas como a pegarle a mí como a pegarles a nosotros no sé cómo explicarlo como que él nos protegía de una u otra manera ¿verdad? pero así era así éramos en ese tiempo pero siempre andábamos lo que se dice unidos ¿verdad? y eso fue hasta como mis 10 años que ya estuvimos juntos y que todos estábamos bien ¿verdad? este se la voy a dejar hasta los 10 años ¿verdad? les voy a contar hasta esta esta historia pues aquí se va a acabar el capítulo 2 es algo breve es algo pequeño no es mucho ¿verdad? no aquí no hay mucho muy relevante este en el siguiente a ver qué viene sí porque en el siguiente ya pasaron otras cosas que que ahorita porque mi papá ya se estaba preparando para otra nueva experiencia entonces aquí va a venir algo nuevo porque tenía otra experiencia algo en mente porque nosotros ya debíamos mucho dinero estábamos lo que se dice en bancarrota no generábamos no comíamos no teníamos que vestir no teníamos que calzar entonces se vinieron los tiempos duros y pues llegó a desesperarse y pensar hacer otras cosas por su momento buenas o malas no sé bien pero aquí se las voy a decir en el siguiente así sin sinvergüenza ¿verdad? todo lo que pasamos y lo que pasó y lo que tuvimos que hacer y lo que hemos estado haciendo porque hasta ahorita todavía le seguimos echando ganas y chambeando macizo y echándole duro y sin aflojarle entonces así es como como pasó ya después viene a la tercera parte del tercer capítulo que si les estaré compartiendo si les estaré diciendo que más pasó entonces aquí ya se los diré en otro videíto pero hasta ahorita nomás les voy a decir esto y les voy a decir que había mi compañero de trabajo este me preguntó que qué estaba haciendo y él me dijo que estaba en el fondo yo le dije que sí entonces hasta aquí yo creo va a terminar este video espero les guste como les digo no lo hago con la intención de ofender a nadie si tú tuviste errores trata de arreglarlo si tú eres malo pues sigue siendo malo no te creas nomás que si eres malo asegúrate que seas bien malo más malo que todos los malos si eres bueno asegúrate de ser el más bueno no te quedes en lo regular pero te aconsejo que no seas malo mejor sé bueno ¿verdad? hay que luchar mejor por ser buenos los más buenos que malos los más malos ¿me entienden? ¿verdad? no creo que me entienden solamente yo me entiendo a veces y si este les estaré compartiendo el segundo capítulo el tercero perdón aquí se terminará el segundo capítulo que es de mi vida les comparto otra experiencia un capítulo más cinco años vividos más yo voy hasta mis diez años pues pasaron de muchas cosas yo me considero que en esta vida yo he vivido de buenas y malas pero me he dado cuenta que aquí sigo aquí estoy gracias a Dios y pues todavía tengo un motivo por qué vivir y es lo bueno siempre trato de buscar un motivo para seguir adelante y seguirle echando ganas no quedarme donde mismo tratar de no ser como los demás no me comparo con nadie simplemente trato de ser yo trato de ser bien y ya no le envidio nada a nadie de hacer bien a todos y pues me da gusto cuando alguien le va bien pero hay gente que no ¿verdad? y pues lo único que yo le puedo decir es que hay que cuidar a la gente que queremos hay que hay que aprender a valorar a cuidar a respetar a los demás no hay que dejarse llevar no hay que pensar cuando estamos enojados tómate un descanso porque yo yo tengo eso de que me acelero y lo y te reacciono y me pongo bien grave si saben yo empiezo luego a alegar y a decir cosas pero fíjense yo ya que pierdo el control poquito yo ya está canijo para regresarme al carril a controlarme pero gracias a Dios tengo mucha paciencia para yo llegar a perder el control antes de llegar a perder el control yo ya pasé por muchas etapas que que mi vida pues tengo paciencia todavía si no tuviera paciencia y así como yo pierdo el control pues está canijo yo me considero que que yo y mis hermanos así somos un poco explosivos somos de arranques somos de como le diré como de ataques de emoción pero son más de emoción malos y pues a ver si ya vamos cambiando de esa manera también yo a ver si ya voy cambiando de esa manera ahorita les quería decir algo también yo ahorita me estoy saliendo del mundo bueno pues no me van a entender o sea me me estoy olvidando de vivir el día a día por querer vivir el futuro y eso está difícil no 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 sé cómo explicarlo te olvidas de hoy portar mañana 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 esto mañana lo otro si hago esto hoy y te olvidas de que hoy al lado tú tienes tienes un hermano que puedes abrazar tienes una hermana que te espera llegar a tu casa tienes una madre que está ahí esperándote que llegues con la comida calientita pero tú por vivir al mañana y pensar en el mañana te olvidas de esos pequeños detalles y sabes qué te equivocas porque tú de seguro piensas que eso va a ser para siempre pero eso no es para siempre amigo o amiga dependiendo quien me esté viendo este es un día cambia un día se acaba no es desearle el mal verdad pero es que nos demos cuenta si es la vida es la realidad y es lo más seguro que el mundo cambie verdad y es más fácil verdad porque así es te olvidas de tener a hoy por pensar en el mañana te olvidas de que tienes hijos aquí que puedes tenerlos vivir bien con ellos o estar pensando en el mañana y no disfrutaste a tus hijos no disfrutaste a tu madre no disfrutaste a tus hermanos no disfrutaste lo que tenías por estar pensando en el mañana cuando tal vez hoy podías comerte un platillo que te gustaba pero tú dijiste me lo como mañana y ese mañana nunca llegó porque tú porque tú no llegaste al mañana no piensen que van a vivir mil años los años son los que nunca se acaban pero nosotros sí el mañana nunca se acaba no pienses tanto en el mañana piensa en hoy porque hoy se acaba hoy se acaba hoy hoy se acaba hoy van a decir que es lógico es lógico pero hay gente que no lo entiende el mañana nunca se acaba nunca llega ese mañana porque tú nunca vas a ver el fruto que tú quieres ver el día de mañana y te vas a ir pensando que ese mañana va a llegar y gracias a Dios muchos lo logramos pero si no y si no solamente te desesperas te da un ataque te da emocional que tú mismo no te sientes bien contigo mismo te decepcionas te sientes mal contigo mismo por pensar mucho en el mañana y es lo que yo tengo que a veces me decepciono conmigo mismo porque yo me pongo metas y no las cumplo entonces ya el mañana para mí se convierte en otro mañana y no llegó el mañana sino va a ser mañana y así te vas a ir mañana 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 y si tú quieres hacer algo empieza a hacerlo hoy hoy no digas mañana porque ese mañana no va a llegar ese mañana se convierte en otro mañana muchos me van a entender están como cuando yo me gustaba una chica de la de la primaria o de la si de la primaria o de la secundaria yo la miraba sentada en su pupitre y decía mañana le voy a decir que me gusta si me iba a mi casa me iba agarraba mi bicicleta me iba para la huerta y me iba pensando mañana mañana me la voy a acercar me la voy a mirar a los ojos le voy a decir que está bien bonita que todo el día hoy la tuve pensando que me gusta que la quiero que si le gusto que si no le gusto ya empezaba en mis cosas y si me dice que no y si me rechaza estoy muy feo nadie me quiere estoy chaparro que voy a hacer pero saben que era lo peor que nunca me le arrimaba nunca llegaba ese mañana y llegaba a la escuela y la miraba y saben que pasaba no le decía que me gustaba y otra vez decía yo sentado otra vez en mi butaca en mi pupitre mañana le digo chintroles iba bien enojado al otro día también ahí en mi bicicleta para la huerta otra vez porque porque yo no tuve el valor de decirle me gustas verdad y así pasa cada día cada persona si no me creen se van a dar cuenta que si todos pasamos por esa cosa que otros otros una mentira más una mentira más mañana empiezo la dieta y la dieta nunca la empezaste porque siempre vas a decir mañana 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 el siguiente lunes la siguiente semana y esa siguiente semana ese siguiente lunes se convierte en otro lunes en otra siguiente semana pero esa no fue ni la que vino tampoco ni la que viene ni la que va a venir porque así somos naturalmente si no nos decidimos hoy en hacerlo mañana mañana nunca llegará de mi se acuerdan saben como le hice yo para hacerlo de mi casa eso del cuartito yo estaba acostado verdad y el muchacho al otro miren al otro día me lo topé y le platiqué me llamó y le dije si arráncate ahorita si el muchacho no iba en ese momento yo ya no lo hacía ¿por qué? porque yo ya lo había planeado en ese momento y si no era en ese momento ya no iba a ser porque yo iba a decir mañana 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 y ya nunca lo iba a hacer y así tiene que ser uno hacer las cosas hoy decidirte cuando lo piensas decidete y hazlo tampoco tampoco no es bueno decir ah me voy a aventar y ya cuando te aventaste vas pensando ay 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 hay una piedra no ¿sabes qué? aviéntate no no espérate piénsalo ¿verdad? di me voy a aventar asómate piénsalo hay una piedra me puede pasar esto si me avientas bajo mi responsabilidad pero yo ya vi ah pero puedo poner algo ahí abajo para que no me pase nada ándale ahora si te avientas y no te pasó nada por eso también piensa pero no te tardes tanto pero que no pase de ese día dale solución así o más claro no puede ser ay 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 se lo podría explicar con manzanas pero no tengo se lo voy a explicar con mangos tengo mangos bueno pues yo creo que aquí ya va a terminar este capítulo número 2 ya les platiqué otras cosas ¿verdad? pero yo lo platico con la intención de animarlos de que ustedes le echen para adelante de que se animen de que les den ganas de vivir de que no se dejen de caer eso de estar acostado todo el día en una cama que hace mucha gente eso no está bien eso significa que uno está mal con uno mismo no significa que estés bien levántate ánimos vamos a echarle ganas el día de hoy porque hoy es cuando se tienen que hacer las cosas mañana no funciona ni funcionará porque el mañana nunca va a llegar así vamos a ser siempre de mí se acuerdan si me hace falta un corte de cabello y saben por qué no me lo he cortado porque yo digo mañana y mírenme todo greñudo con mi mechero todo por decir mañana ustedes no digan mañana ustedes háganlo hoy y aquí está una muestra de mi greñero todo por decir mañana me vine para acá a Oklahoma ya tengo una semana aquí ¿verdad? no ya llevo tres días aquí no domingo lunes martes miércoles voy a tener cuatro con este día y este mírenme no he podido cortar mi cabello pero va ya lo haré ya que llegue en Dallas y denle like comenten este mucha gente está comentando algo sobre quitarme las manchitas de mi cara ¿verdad? es que la verdad me las hago yo porque me pellizco mucho en realidad unas cuantas me las hicieron la vida me las hizo esta me la hizo mi hermana y estas que otras me las hice yo solo tengo otras más pero la gente dijo que les gustaba mi chamarra ¿verdad? esta es la que uso para trabajar tengo dos pero esta es la que uso más cuando está más fresquecito entonces comenten ustedes que opinan de eso que les dije esa gente que deja todo para mañana dígame cuando llegue ese mañana yo sé que más de ustedes saben que ese mañana no va a llegar dejen aquí en sus comentarios que que les gustaría escuchar más o si les gustaría pues que haga la tercera parte el tercer capítulo de mi vida porque yo tengo pensado son cuatro o cinco pero si ustedes ya no les gustan o los aburro dígame ya no los hagas pues tal vez no les gustan ¿verdad? pero déjenme saber aquí o si les gustaría saber otra cosa más o pregúntenme dudas aquí pueden hacerlas ya les dije ustedes tienen libertad de expresión libertad de hacer todo tienen una autonomía pero respeten la mía mi autonomía empieza cuando la de ustedes acaba entonces respétenme porque yo los respeto a ustedes ¿verdad? y así con mis demás compañeros que también se dedican a hacer videos hay que respetarlos si algo no nos gusta pues ya no nos gustó y hay que dejar dejar de ver ese contenido pues ya no nos gustó ¿verdad? ¿para qué estamos criticando? metiendo cizaña simplemente hay que dejar eso y ya no nos gustó este los invito a que se suscriban le den like a este canal y me comenten por favor si quieren ver la tercera parte ¿quién más de ustedes ha pensado en el mañana y no vive el hoy? y platíquenme sus experiencias ¿quién más de ustedes? ¿qué infancia les dieron? ¿qué infancia tuvieron? ¿cómo les ha ido? ¿cómo se sienten? aquí en este canal es para saber de todo ¿verdad? si es una vida este que tú te le entregas al público el público también se puede entregar con uno abrirse y comentar aquí ¿verdad? denle like déjenme buenos comentarios por favor tampoco no me acaben no me tienen tan duro bueno pues hasta luego Dios los bendiga y sigan compartiendo mis videos sigan dándole like sabe que su apoyo me hace muy bien y estaré compartiendo más videos más seguidos voy a tratar y estén al pendiente bye ¿verdad?